no 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 A ver si adelanta un ching esto. Tu broche final, la última cosa buena que harás. Ya me preguntaba cuánto tardaría gente en asomar las caras. Siento lo de bárbara, Bruno. Es terrible. Pero mira, hable con los de la agencia de empleo y seguro mandan a otra pronto. Tenía máscara preparada y todo. Colega, ¿todavía sigues con eso? Cada año me voy de dulce o truco en Halloween. Es una tradición familiar. No sé por qué, pero se me hace que tu idea de dulce o travesura difiere un poco de la de los demás. Por lo que dicen, el caballero quiere matar a Batman, pero el espantapajeros no lo deja. Le dije al caballero de Arkham que después de esta noche pueda hacer contigo lo que quiera. Aunque le advertí que lo que quede ya no será Batman. Tal vez bien. La planta no es una amenaza en esta China. El caballero nos ordenó seguir abatando. Él es la prioridad. Dice... Si consigo el chip de comunicaciones de ese drone repetido, podría encontrar un modo de desactivarlos. A mí con mis propios ojos, era una especie de dragón volador. Seguro que no era banda. No, no era un hombre. Si, ataque Ciudad Gotica con el equipo de Pain hace unos años. No. 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 Voy a quitar Tengo que destruir el radar antes de que vuelvan a activar el drone Dicen que Batman se enfrentó a tres drones Cobra y sobrevivió Parece que encontró un punto de vida Y el prototipo del Cobra en el entrenamiento Esa bestia parda acabó ya sola con un batallón entero ¡Qué monstruosidad! La primer torre del radar lista ¡Cobertura del radar perdida en el sector 1! Seguramente es una avería, envío un técnico Olviden esa orden, era Batman Torre del radar B, prepárense, se aproximan Está fuera de mi alcance Si todo sale bien, el caballero sabrá recompensarnos Espero que aparezca Batman, pienso volar de la cabeza No puedo creer que haya salido con vida de los dirigibles Teníamos hombres, teníamos hombres muy buenos ahí ¡Acabaremos contigo! ¡No me haces daño! ¡No me haces! 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 ¡Gracias! 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 Está para analizar el aguacero. Voy en camino. ¡Hemos perdido el segundo radar! ¡Superó las torretas! ¿Cómo fue eso posible? ¡Sigan protegiendo lanzamisiles! ¡Los cielos son míos! ¡Los radares han caído! ¡Viene por nosotros! ¡Que venga! ¡No somos matones callejeros! ¡Se llevará una sorpresa! ¡Cuidado! ¡No lo subestimes! ¡Eso es lo mismo que dice el caballero! ¡He estado en zonas de guerra con mejor aspecto! Quizá esta cosa funcione. Estoy intentando fijar una señal. ¡Perdí la señal! ¡Esto es mejor que mi último trabajo! ¡Deja los agitadores! ¡No se venderán con nosotros! ¿Por qué estás tan seguro? Esta es una ciudad de bandas. El espantapajaros acaba de colocarse en la cima y ninguna escoria que hay enjera va a disparar. ¡Esto me gusta! ¿De dónde sacarían el dinero para el equipo? ¡La señal ha vuelto! ¡Perdí la señal! ¡Mierda! ¡No! ¡A ver por aquí! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien lo ve? Gama 4, estado. Gama 4, ¿me copias? Señor, va por el escudo protector. El blindaje de lanzamisiles es demasiado resistente para poder penetrarlo. Necesito algo más potente. Lo protege un escudo de defensa. Puedo bajarlo desde la sala de control. ¡Suscríbete al canal! No puedo permitir que entre la delicia y reactive las defensas. Alfred, necesito que bajes los puentes. Por supuesto, señor. Veo que está aprovechando el sistema de control remoto del batimóvil. Señor, Batman está bajando los tres puentes de Founders Island. Trae el coche para destruir el lanzamisiles. Desplieguen al equipo de asalto Delta en la ubicación objetivo. Sí, señor. ¿Qué pasa con el batimóvil? Activen el escuadrón Cobra. ¡Lo quiero pulverizado! Cobra ha caído. Tengo refuerzos cerca. Voy a enviarlos. Vas a sufrir como nadie ha sufrido nunca, Batman. ¡Suscríbete al canal! Perdimos contacto con el dron, señor. ¡Envíen refuerzos! Y Delta Sargento, infórmeme. En camino, señor. A unos dos kilómetros al sur del objetivo. ¡Aquí no hay nada! ¡Se largó! ¡Reanuden el patrullaje! ¡Ya cometerá un error! Perdimos un Cobra. ¡Síguete al patrón de búsqueda! ¡Sabemos dónde estás, Batman! ¡No saldrás con vida de esa sana de control! ¡No saldrás con vida de la control! Perdimos uno. ¡Programando Cobra como apoyo! Debimos enviar más de cinco tanques. Lo perdimos. Aquí no hay nada. Ya llegará nuestra hora. Arrastraremos su cadáver por la calle. ¡Batman destruyó los drones de Otisborg! Equipo de asalto Delta desplegado, señor. Se dirigen al objetivo. Estás atrapado, caballero. ¡Diste guerra, sí! ¡Pero perdiste! Es hora de acabar con el lanzamisiles. No me gusta estar aquí plantado. Esta zona de la ciudad apesta. Sí, ya está todo lleno de ratas. ¿No has visto, ratas? ¡Mira para que lo pones tú a Selma y con el terreno de Cielo Pónica! ¡Me asustan a las ratas, señor! ¡Me asustan a las ratas!